Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? ¿Has pensado en ser presidente de la clase? ¡Choc! ¡Choc! Soy Marvin. Habla tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, ¡escucha esto! ¡Gracias! 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 Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero... a sus hijos les fascinará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!